Hola, muy buenas tardes a todos. Es viernes 4 de marzo del 2016. Permitidme que me presente. Soy Antonio Fricopajares, soy analista independiente, trader profesional y colaborador de embolsa.net. Y como todos los días de esta, de todos los viernes, voy a proceder a grabar un vídeo. En este caso vamos a analizar acciones españolas, utilizando criterios de fortaleza y debilidad. Para mí es fundamental que todo inversor inteligente, a la hora de posicionar, de tomar posiciones, tenga en cuenta un criterio fundamental, como es si esa acción presenta fortaleza o presenta debilidad. Todo aquel inversor que realmente tenga en consideración estos criterios, será un inversor que se ponga en el lado de las probabilidades de éxito, se posicione en el lado del éxito. Bueno, pues vamos a ver, os voy a compartir con vosotros la pantalla de ProRealTime. También, como siempre, aquí podéis observar en mi plataforma, yo he hecho una selección de cinco acciones al boleo, vamos a decirlo así, hemos un poquito de cinco acciones y hemos utilizado los criterios de fortaleza y debilidad y su aplicación luego mediante una estructuración técnica para ver qué resulta. Así, por poneros un ejemplo, hemos utilizado Telecinco, Mediaset, Mediaset de España, que fijaros en este apartado, aquí tenéis lo que son nuestro indicador R-Semanfield, que mide la fortaleza o la debilidad, y trazando unas simples líneas verticales, poneros un ejemplo prácticamente de todo el dato histórico que tenemos de la firma, habría que haber estado posicionado prácticamente desde aquí. Ahora pongo el precio aquí y fijaros la gráfica que nos da, nos está diciendo el R-Semanfield, que es nuestro indicador de fortaleza, que prácticamente casi en todo momento debíamos estar posicionados, esto es ese poquito, vamos, lo voy a aplicar para que lo veamos bien, vale, perfecto, en este momento, bueno, pues ya tengo dividido la estructura del precio en prácticamente dos intervalos, vamos a analizar el activo ya con un criterio técnico, este criterio técnico utilizando como siempre, como sabéis, utilizo las ondas de Elliot, puedo ver que aquí pudiéramos tener quizá una onda 1, aquí quizá una onda 2, un plan running, una onda 3, una onda 4, una onda 5, aquí ya un proceso correctivo, normalmente en ABC, vamos a utilizar como otras muchas veces, los movimientos impulsivos, fijaros como en este caso, el punto 3 coincide a la perfección con el 161, voy a borrar ya este nivel, y el punto 4, como el 5 ha llegado, como el 3, perdón, ha llegado al 161, hay muchas probabilidades de que supere el 161, como podéis estar observando, lo ha superado, perfecto, bueno, pues, lo importante, fijaros que estas son las líneas que hemos pintado, pues, cualquier inversor que hubiera utilizado nuestro criterio de fortaleza, hubiera estado posicionado en todo este desarrollo, aquí hubiera entrado la duda, pero fijaros que ha sido muy poco el tiempo, y hubiera desarrollado prácticamente todo este proceso, fijaros que hubiera comprado en 382, realmente podría haber tenido una duda de salirse en 728, duplicando, y posteriormente se hubiera salido prácticamente en 1118, hubiera sido utilizando el simple criterio del RS Mansfield, que es nuestro indicador de fortaleza, os lo voy a poner de nuevo para que veáis la importancia que tiene este indicador, cuando se comporta en la acción mejor que la media del índice rector, de las pulsas mundiales del S&P 500. Otra acción, por poner un ejemplo, gas natural, vamos a hacer, fijaros, de gas natural, el histórico que tenemos prácticamente es desde el año 2012, estoy aplicando gráficos semanales prácticamente, excepto en este momento que lo vamos a marcar, quizá hay que un momento de indefinición, bueno, pues estos serían quizá los momentos más complicados del activo, con lo cual nos viene a decir que prácticamente siempre, bueno, desde este dato histórico que tenemos, siempre habría que estar invertido largo, comprado, a favor de la tendencia principal en gas natural, voy a intentar visualizar los posibles movimientos de onda de helio, quizá aquí podríamos decir uno, quizá aquí podríamos decir dos, tres, cuatro, quizá un fallo de quinta, voy a ver si habría aquí una cierta similitud, aquí es mejor, fijaros como he llegado al 161.3, voy a borrar este impulso, y ahora voy a intentar proyectar, voy a intentar proyectar desde la 1, desde la 4, pues fijaros que ha llegado en torno al 61.8, ya estaríamos metido en un proceso correctivo, cualquier inversor que hubiera utilizado los criterios de fortaleza, hubiera estado comprado, desde el punto y hora en que el precio, ya la media, torna color, azul, pues fíjate, hubiera entrado en 10 euros, si podría haber salido, primer aviso lo dio en 19, prácticamente casi duplicado, el inversor a más largo plazo, con un simple indicador, una simple medida de su valor, pues hubiera aguantado perfectamente toda la subida que se ha producido, y ya pues hay momentos de mayor incertidumbre, pero en fin, si hubiera salido el inversor en torno a 19.50, fijaros que 19.50 prácticamente es la máxima, 20.16, por lo cual hubiera sido una inversión muy rentable utilizando un solo criterio, vamos a ver por ejemplo otro activo, pues aquí tengo por ejemplo Mediaset, Mediaset lo hemos visto, día, entonces Mercados día, vamos a hacer la misma operativa que estoy realizando, voy a poner desde aquí, más o menos desde aquí, y desde aquí, bueno pues con el histórico que tengo aquí, fijaros, el color, prácticamente este activo, al igual que el anterior comentado, en todo momento ha sido autista, y cualquier inversor, podría haber utilizado un simple criterio, haber desarrollado una muy buena inversión, vamos a intentar cuantificar las ondas, 1, 2, en torno a 3, 4, 5, ahora por impulsos, más complicado de determinar, un movimiento bastante más complicado, podríamos quizá un proceso de canalización, vamos a ver, poniendo 2, 4, vamos a ver si hubiera un criterio técnico, bueno pues fijaros como la 3,5, utilizando el mismo ángulo de trabajo, si no hubiera dado un nivel perfecto, pero realmente lo que me interesa, y lo que quiero enseñaros hoy, con el simple R-Semanty, un inversor que hubiera adquirido, por ejemplo desde el último histórico, que tengo yo aquí, el 3,36, no se hubiera salido hasta 5,5, prácticamente casi, también duplitando, y eso que ha tenido cotas de 6,82, realmente muy interesante, todo el tema del R-Semanty, del indicador de fortaleza y debilidad, aquí hay otro momento, en que te dice el activo que hay que comprar, hubiéramos comprado por ejemplo el 5,27, y fijaros, nos hubiéramos salido en 5,59, después de haber aguantado todo un movimiento impulsivo, hasta 5,63, con un simple análisis, de proyección de angulación, para como aquí estáis viendo, desde el punto 3, hubiéramos localizado, este punto 5, y aquí quizás el Mansfield, aunque subiera en positivo, tal como os he enseñado, lo voy a poner para no veáis, subiera en positivo, pero ya estaba empezando a decrecer, con lo cual quizás era el momento de plantearse una posible salida del activo. Bueno, pues si os parece, otra acción, que tengo por aquí, Acerinox, bueno, en Acerinox, fijaros como, aquí tenemos, el corte, voy a intentar borrar, lo que tenía de otras clases, voy a dejar limpio el activo, bueno, voy a dejar, ya que tengo esto aquí, pues voy a dejar, si os parece el conteo de una de Elliot, creo que he borrado una de las líneas, aquí está, está borrada, aproximadamente por aquí, bueno, pues, con este simple instrumento, que ya os digo, se va a dar un curso el próximo día 8 y 10 de marzo, vía online, a través de, de nuestra página web, crear un simple inversor, que hubiera querido tomar posiciones, pues, hubiera esperado a que el Mansfield, se hubiera puesto en positivo, como aquí podéis observar, la media todavía no, pero quizá aquí, en el momento que se ha tornado, podría haberse incorporado, y no se hubiera salido hasta aquí, fijaros, hubiera entrado en 7.38, y se hubiera salido en 11.62, otra inversión muy buena, incluso ya si intentemos un poco de análisis, fijaros, tal como yo tenía aquí pintado, pues aquí tendría movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo el MAC, fijaros, la divergencia, que se ha generado, con lo cual ya me está avisando de posible giro, si vemos el Mansfield, vemos que, fijaros, que se está acercando ya la línea cero, y probablemente se ponga en positivo, con lo cual será un activo atractivo para adquirirlo, ya por lo menos, si utilizamos como criterio de exclusión a la hora de tomar posiciones, que no esté en negativo, pues, este activo se está acercando ya a posicionarse, en noción compradora, por poneros un ejemplo, si utilizamos los estudios de tiempo, fijaros que ya ha llegado al nivel 50% de todo el proceso impulsivo, pues aquí tengo el 50%, con lo cual ya son ondas comparables en tiempo, con lo cual son admisibles, fijaros aquí en este punto, en el momento que ya me cruza la media, pues hubiera sido quizá un momento clave para salirse del activo, bueno, vamos a ver otro activo más, SACIR, bueno, pues SACIR, vamos a utilizar la misma metodología, prácticamente desde aquí, desde aquí arriba, bueno, pues estos son los momentos claves de este activo, voy a ya a suprimir, fijaros, ya estamos de nuevo en diario, los análisis se hacen en semanal, y el análisis técnico ya se hace en diario, aquí podríamos ver quizá un movimiento, más o menos podría decir que esto es una onda 1, una onda 2, una onda 3 muy extendida, 4, 5, una, sí, quizá, quizá aquí, vamos a ver si lo puedo pintar bien, que lo he pintado, recordad, estoy dando mal, B, una onda B, no sé, una onda B, una onda B, quizá una onda C ya, vamos a ver, fijaros, un movimiento quizá, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora quizá un A, B, C, voy a ver, voy a intentar clarificar un poco este movimiento, bueno, pues fijaros cómo ha llegado al 100%, existe una proporcionalidad de igualdad entre la onda A y la C, en torno al 100%, con lo cual, bueno, pero lo importante realmente, fijaros, este intervalo, este intervalo sería en el que habría que estar largos, habría que comparar la acción, por poner un ejemplo, en torno a 1,42%, y salirse en 4,31%, una operación muy, muy, muy rentable, y ya si uno quiere descomponer a su vez la gráfica, pues estupendo, pero que sepa que con el Mansfield solo, con el Mansfield, se podría, esta es posición bajista, posición asaltista, posición bajista, una forma de operar muy cómoda, muy simple, y con muy buenos resultados, eso sí, para inversores a medio o largo plazo, aquel que tenga interés en tener una cartera, el de ese Mansfield es fundamental, con lo cual os animo a todos a que participéis en el curso de fortalece el flujo de capitales, 8 y 10 de marzo, que se realizaremos vía online, aquí tenéis todo el temario, bueno pues, para mí como siempre ha sido un verdadero placer compartir con ustedes, este ratillo, y nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias a todos, buen fin de semana. ¡Gracias!